Analizo con los pies en el piso, con mis pensamientos que no son muy precisos El karma me ha cobrao todo lo que he olvidado, el tiempo pasa facturado y todavía no he pagado Ahora hago lo bueno, me sale todo mal, solo me cierro en la pieza, me pongo a llorar Le pido a Dios de rodillas que el camino me guíe, pero con todo esto mi corazón no confía Mientras lo malo me dice, mejor que desvíe, mi corazón a lo oscuro, que esa era mi guía Sabe el tormento, desestabiliza mi mente, me pone ciego, nubla mi subconsciente Porque sé que le hice daño a mucha gente, el pecado me martilla la mente En la soledad me susurran las almas, todas esas que le quite la calma El karma en cualquier momento pasa factura, si hiciste lo malo no puedes esperar lo bueno Solamente Dios es el que tiene la decisión, si te entregas a tiempo y te arrepientes de todo lo que has hecho Llegó la hora de acabar con todo esto, me lleno de valor con los pantalones puestos Bajo del colchón tengo el arma de fuego, esta es mi despedida, no será un hasta luego, la recargo Me la pongo a la cien, pido perdón por lo que voy a hacer Otra alma que se va, el cuerpo ya no respira, su familia va a llorar Pero así es la vida, otra alma que se va El cuerpo ya no respira, su familia va a llorar Pero así es la vida, otra alma que se va El cuerpo ya no respira, su familia va a llorar Pero así es la vida, otra alma que se va El cuerpo ya no respira, su familia va a llorar Pero así es la vida ¡Suscríbete al canal!